Las horas están anunciándose una continua nevada con mayor fuerza. Hasta el momento, afortunadamente, no tenemos ningún deceso registrado, ni por hipotermia, ni por intoxicación. Hay un despliegue importante en las zonas afectadas en el Estado, por parte de Protección Civil, de Fomento Social, de los municipios. Aquí en Juárez en particular, el reconocimiento del esfuerzo del municipio en la apertura de los albergues están siendo socorridos por la sociedad y el despliegue de cobijas, de menudo, de apoyos. El sistema de salud está en alerta para prevenir cualquier complicación en esta materia. El llamado a los ciudadanos que no salgan. Estamos extendiendo la... el día de ayer suspendimos clases, le estamos extendiendo para mañana. A tempranas horas de mañana analizaremos el tiempo para ver el viernes si se convierte en un puente muy amplio. Pero precisamente en esos esfuerzos nos preocupa que aquí en Juárez la infraestructura hidráulica, de gas, eléctrica, vaya a causar dificultades, sobre todo en las colonias con mayor rezago social. Vamos a instrucciones a la Junta Municipal de Aguas para que en alerta esté atenta a las necesidades de acongelamiento. A los funcionarios del Estado en ese sentido y del municipio ha hecho lo propio y el señor Presidente Municipal en una plena coordinación y aspirar a que la solidaridad de la población, de las instituciones, estemos atentos y cerca de quienes menos tienen, que en estos casos se convierten en los más vulnerables, desgraciadamente, una vez más. Así es que en uso de estas facultades estamos estableciendo una estrategia integral para la seguridad. Para que no salgan de sus casas, el tránsito, los puentes se mantienen congelados y que es riesgoso. Quien no tiene la urgente necesidad de salir, lo haga. Así es que a trabajar, estaremos muy pendientes. No quisimos de ninguna manera cambiar la fecha de visita a Juárez. Quisimos estar presentes, estaremos muy atentos. El señor Presidente Municipal está tomando estas acciones. Estamos al frente del operativo que esté atendiendo las necesidades urgentes. Así como en la sierra también, las zonas altas de la sierra Tarahumara, se están ahorita registrando hasta 16 y 18 grados bajo cero en la zona de Pergeri y de Temosa. Entonces, son temperaturas muy altas, muy bajas, que ponen en alto grado de riesgo la vida de los habitantes de esa zona, sobre todo a los indígenas que están preparados para vivir en la adversidad. Pero estas condiciones son poco recurrentes, son extremas y debemos atenderlas en esa condición. Muchas gracias por su atención, por su presencia. Estoy seguro que el transporte de Juárez dará de una vez por todas una nueva visión a esta gran ciudad, un nuevo servicio a los usuarios, una nueva dignidad al trato y merecimiento que requiere la población juarense y un paso más a los nuevos tiempos que habremos de construir para Ciudad Juárez. En la toma de Juárez nos veremos pronto en este anuncio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos sus colaboradores, al ingeniero Leopoldo Canizales. Muchas gracias al señor secretario de Desarrollo Urbano. Y a todos y cada uno de ustedes. Felicitaciones, enhorabuena. Y Juárez vive porque tiene gente grande como ustedes. Muchas gracias. 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 Bueno, lo que le puedo decir es que a partir de que asumimos el gobierno, el acuerdo con el señor presidente fue activar este servicio. pues siempre son las que no permiten la función o la facilidad para que se resuelvan ciertos trámites. Si teniendo todo a veces en disposición y solución, no hay manera de activar un proyecto tan amplio que implica fuertes inversiones, que implica infraestructura, voluntades entre concesionarios, usuarios, el valor de la inversión, los costos financieros, es decir, son muchos los ingredientes que requieren estar acorde o afinados para poder atender una necesidad o solución como la que hoy tomamos. Lo que le puedo decir es que hemos ido paso a paso resolviendo, gestionando y con la decisión absoluta de que cuáles técnicas no pedimos. Bueno, estamos ahorita planteando, son proyectos, se plantea para alrededor de un año estamos hablando. Lo único que depende, que no depende de nosotros, es que Banobras ponga liquidez, como ya sucede en la ciudad de Chihuahua. Por eso no habíamos previo anunciado, porque el uso del fideicomiso, de los recursos que están dispuestos para este tipo de inversiones, tenía mucho tiempo que pretendiéndose utilizar en muchísimos proyectos del país, con Adil. Y era más fácil seguramente sacarle un peso a una estatua que a ese fideicomiso, por lo complicado de sus reglas de operación. Pero una vez que pudimos resolver el de Chihuahua, nos dimos cuenta que sí podíamos ir al caminito de lo que tenemos acá. ¿Pero ya se ha empezado a desmantelar parte de la organización que se va a casar? No, pero no va en detrimento de ello, porque se va a perfeccionar y se va a replantear la innovación de ese ingreso futuro. ¿Cuánto se ha empezado en el futuro? Sí, pero yo diría que no se desmantelar. Yo digo que se evitaron algunas cosas que estaban mal y que vamos a corregir. Pero además lo que pretendemos, insisto yo mucho en eso, porque Juárez y los Juárez se saben a qué me refiero. No podemos seguir haciendo parches, ni obras a medias, ni cortas a las necesidades de esta gran ciudad. Son 212 millones de pesos lo que tenemos previsto en inversión. ¿Qué nos va a dar? Bueno, se va a hacer una aportación del Estado, se va a hacer un uso de un autofinanciamiento para ello. Y el mismo transporte tiene su propia fuente de financiamiento para el fondo de la importación. Pero es mucho menos también la capacidad de financiamiento. Mire, yo creo que aquí hay que verlo desde un punto de vista muy claro. El gobernador tiene toda la voluntad de apoyar un transporte digno de Juárez. El objetivo es que ese transporte digno de Juárez, que está pendiente, salga adelante. ¿Qué hay que hacer? El señor gobernador acaba de anunciar varias cosas que tienen que ver con un fieicumiso. Que se vaya haciendo el flujo efectivo para que vaya funcionando. En función de tener un negocio de poste público en Juárez. ¿Qué le he pedido? Digo, si me pongo ahorita de delantear de todo lo que le he pedido, no acabamos de todo la tarde. Le he pedido... Vaya, que si sabe hacer eso. Pero sobre todo sabe hacerlo en el momento más adecuado. Nunca he dicho que no. Nunca he hecho. Deberíamos decirlo bien reconocerlo. El gobernador al contrario. Y no es que se desmanteló, sino... Hay cosas que hay que corregir. Señor gobernador, la señora no me ha ganado nada. Así es. Hemos determinado que uno de los helicópteros que pertenecen al gobierno del estado. Se lo vamos a entregar a Ciudad Juárez para que en la estrategia de seguridad tenga una cobertura aérea inmediata y atenta a las condiciones del municipio del estado. ¿Son las cinco comunidades? Señor gobernador, ¿qué ha pasado con la resolución de la federación para las comunidades? Mañana viene el secretario Bleica Chihuahua y es el tiempo adecuado en el que nos han solicitado para determinar finalmente la solución. ¿Qué es lo que ustedes solicitaron? ¿Cómo se daría este programa? Muy fácil. Nosotros solicitamos una regularización generalizada de vehículos para la frontera, una fronterización más barata, más accesible a la población. Y en el resto del estado una regularización generalizada. En el caso de que esto no se dé en una u otra, el estado impondrá embomados para la identificación de todos los vehículos. Previo a esa identificación es la verificación del no robo del vehículo. Es la identificación física, es decir, la dirección del poseedor del vehículo. La licencia del poseedor del vehículo que nos permita con ello hilar la relación de los vehículos con los comunitarios. Y la identificación plena de todos los vehículos que circulen. Porque a partir de la conclusión de este proceso, el gobierno de Chihuahua impedirá que cualquier vehículo sin identificación circule por calles o carreteras del estado. ¿Hablaban algo para el estado? ¿Cuál es el estado de clara y condición? Estamos listos para una u otra. Ya imprimimos engomados para si se requiere y ya tenemos listos la estructura de las recaudaciones de algunos municipios como Juárez y apoyarnos con ello para implementar un sistema masivo de edad civil, los cerca de 100 mil vehículos que estimamos en todo el estado. Esto se determinará a partir de la fecha que acordemos con la federación, porque como corresponde a la federación determinar si regulariza, fronteriza, nacionaliza, eso varía los tiempos que requerimos para aplicar cualquiera de las dos estrategias. Pero una vez definido ese tema, podemos decirlo con claridad de los tiempos. Estamos determinando por una razón, que el acuerdo con la federación implicaría también una verificación física por parte de la federación. Entonces yo no me puedo prejuiciar ni adelantar los costos que la federación quisiera imponer. Pero quiero recordarle a todos que el esfuerzo que el gobierno ha hecho por bajar el costo de las placas, que aunque haya sido un compromiso de campaña, es una determinación de estrategia integral de seguridad, que el no cobrar las tenencias implica la facilidad para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de cumplir con sus obligaciones ciudadanas, que es la identificación de cada vehículo. Y lo que no vamos a permitir es que ni siquiera el pretexto de que no tiene recursos económicos por la crisis, el propietario o poseedor de un vehículo acceda a un programa como este. Entonces el costo va en el mismo sentido. Renunciamos al valor de las placas y renunciamos a la tenencia en esa. Hicimos una iniciativa en la cual ha sido recibida por el Congreso del Estado para poder con ello primero garantizar los presupuestos multianuales. Es decir, no puede una obra de gran escala en el Estado depender solo del presupuesto o la coyuntura de un año. Sino una vez autorizada la construcción de una obra o la inversión en cierta obra, el tiempo suficiente se garantice para que la aplicación ya sea de recursos fiscales o mezcla de crédito y recursos privados, tengan la credibilidad y certeza los inversionistas de poderes consolidados. Porque luego vemos que el cambio de una administración municipal o del Estado deja trunca una obra y se queda abandonada. ¿Hay ejemplos de ejemplos? Claro, porque hay ejemplos de mucho éxito. Tiene Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, muchos estados de la República que han podido aprovechar las mezclas de financiamiento conocidos por todos, proyectos en llave, en mano, que se han calificado como PPS y que son instrumentos que la misma federación ha utilizado. Entonces en Chihuahua traemos un macro proyecto que también son muy buenas noticias para Juárez, que pronto lo habremos de compartir en materia educativa y de salud, inversiones muy fuertes que irían en estos esquemas y que el Congreso del Estado, particularmente el diputado Enrique Cerrado, ha estado trabajando para poder consolidar aquí en cuál es su macro proyecto, en Parral y en Chihuahua, en materia de salud y corporado de educación. Oye, gobernador, hoy se publican las leyes para que los estados puedan acceder a los recursos de seguridad y a todos los sistemas nacionales de seguridad pública. Chihuahua no aparece como nos dirían Fernando de Centenio, se establecen varios candados, ¿por qué no ha firmado Chihuahua cuando lo haría? Mañana, eso viene el secretario de Gobernación, viene a darnos un trato que le agradecemos, de que no esperó que fuéramos a México a firmarlo, sino las visitas que hacemos en México son para acuerdos, vengan a poder estar, el alcalde hizo este primero el pasado viernes, y el día de mañana vendrá el señor secretario de Gobernación. Pero más allá de la broma quiero decir que el acuerdo esencial en materia de seguridad que el señor presidente de la república propuso a los gobernadores electos en julio pasado, se firmó en Chihuahua, que es la base de los acuerdos del nuevo sistema o esquema de convenios con los estados. Es decir, en Chihuahua se firmó y promovió en Chihuahua la firma de los estados en el acuerdo de Chihuahua, incluso se llama, que es el cimiento de la responsabilidad recíproca federación de estado y municipios en ese sentido. Y a Juárez se le da un trato excepcional, creo que es un éxito que logramos, se le trata como un estado de la federación y que esa inversión se verá sin duda reflejada en la mejor calidad de la seguridad de los países. ¿Cuáles son los tiempos de la presentación del modelo de policía aceptable? ¿Usted también tiene que informar sobre los datos que se han estado analizando? Muchas tardes, usted nos explicó en una mesa de los gobiernos de alcaldes, sobre el tema de seguridad. ¿Usted tiene que informar al alcalde y al alcalde qué dice sobre este asunto? Bueno, lo que le puedo decir es que el reflejo de esta unidad institucional, la confianza aún con dificultades agudas y dolorosas, Juárez demuestra que puede recuperar su estatus de seguridad máxima, porque los avances y sobre todo el rumbo de la estadística, eso nos va a marcar, es loco madera, porque el esfuerzo que se ha hecho es mucho, los riesgos que se han asumido han sido más, pero la cooperación y coordinación ha sido plena y la recuperación de la confianza. municipio, estado, estado, federación, federación, estado y municipio, nos ha llevado a un nuevo momento, un momento en el que el avance es claro, es tanquilo. Señor gobernador, el visitar no ha perdido su manera, comentaba que hay una notable combinación entre las dos policías. Pues yo no sé si estoy hablando de China o de Paraguay, el Chihuahua es distinto. Hay que decir, total. ¿Qué le hablabas para el riesgo de un enfrentamiento? No, pues la verdad es que yo creo que vendrá, no sé si del ICE o de otra parte, de aquí en Chihuahua no es así. ¿El nuevo modelo cuando se implementa? El modelo está trabajando, está evolucionando, llegamos haciendo leña, reconstruyendo las corporaciones, al parecer la Secretaría de Seguridad Pública y la CINPOL, junto con la Agencia Estatal de Investigaciones, nos llevó a un proceso en el que estamos consolidando el nuevo esquema, el mando único de policía estatal, en el cual la coordinación por municipios ha sido ejemplo para el país. Gracias. Mañana. Ya lo espero. Ya lo espero. Bueno, 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 bueno. Buenas tardes.